Música Mi nombre es William David Lapatiño, soy ingeniero agrónomo de profesión, socio, fundador y representante legal de Herbas Aromas, empresa dedicada a la producción y biotransformación de productos orgánicos y naturales. Quien llega a mi negocio encuentra una alternativa saludable. En el año 2014 a mediados exactamente, Mintic, Penalco y Laché promueven un proyecto muy bonito para la ciudad de Manizales. La metodología de trabajo era a través de un aula virtual, eso para mí fue una experiencia de impacto maravillosa. Se obtuvieron muchos beneficios, entre ellos familiarizarnos con las redes sociales, realizar un comercio en línea, se abrieron oportunidades comerciales, ya no era la publicidad de volante, sino la publicidad virtual, y eso pues nos permitió a nosotros llegar al cliente de una manera más efectiva y más rápida. En la página web www.laofertakequieres.com, los microempresarios al final del proceso pudimos tener oportunidad de subir y bajar productos en el momento que queramos. Antes, yo caminaba kilómetros para cautivar al cliente. Hoy por hoy me esfuerzo menos y me beneficio más. Todo por las redes sociales, por las herramientas virtuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!